To call, llamar. Ahora vas a participar en una conversación. Cuando alguien dice algo en español, dígalo en voz alta en inglés. Escribe lo que te cuesta. Repite este proceso hasta que eres experto. ¿Estás llamando a alguien? ¿Estás llamando a alguien? Sí, estoy llamando a alguien. Sí, estoy llamando a alguien. ¿Estás llamando a tu papá? No, no le estoy llamando. No, no le estoy llamando. ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás llamando? Estoy llamándole a mi mamá. I'm calling my mom. ¿Por qué la estás llamando? ¿Por qué la estás llamando? La estoy llamando porque le extraño a ella. I'm calling her because I miss her. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar a mi primo. I'm going to call my cousin. ¿Cuándo vas a llamar a tu primo? ¿Cuándo vas a llamar a tu primo? ¿Le voy a llamar ahora mismo? I'm going to call him right now. ¿Necesitas llamarle a alguien? Sí, necesito llamarle a alguien. Sí, necesito llamarle a alguien. ¿Necesitas llamarle a tu amigo? ¿Necesitas llamarle a tu amigo? ¿Necesitas llamarle a tu amigo? ¿No? No, no necesito llamarle. No, no necesito llamarle. ¿A quién necesitas llamarle? ¿A quién necesitas llamarle? ¿Necesitas llamarle a mi novia? ¿Necesitas llamarle a mi novia? ¿Por qué la necesitas llamar? ¿Por qué necesitas llamarla? Necesito llamarle acerca de la cena esta noche. Necesito llamarle acerca de la cena esta noche. ¿Y tú? ¿Por qué no le llamas a Cristina? ¿Por qué no le llamas a Cristina? La llamaría, pero soy muy tímido. ¿Por qué no le llamas a Cristina? I would call her, but I'm very shy. I'd call her, but I'm very shy. ¿Debes llamarle a ella? ¿Por qué no le llamas a Cristina? 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 No, you shouldn't call her tomorrow. ¿Cuándo la debo llamar? ¿Por qué no le llamas a Cristina? 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 No, no la llamaré No, no la llamaré Ok, la llamaré Ok, I'll call her El próximo día ¿La llamaste? ¿La llamaste? Did you call her? No, no la llamé No, I didn't call her ¿Por qué no la llamaste? ¿Por qué no la llamaste? ¿Por qué no la llamaste? No la llamé porque estaba nervioso La habría llamado, pero no creo que me quiere hablar ella. I would have called her, but I don't think she wants to talk to me. Debías haberle llamado. You should have called her. ¿Podías haberle llamado? You could have called her. Yo posiblemente la llamaré. I might call her. Si tú no la llamas, yo lo haré. If you don't call her, I will do it. En la casa de Cristina, at Cristina's house. ¿Alguien me llamó? ¿Alguien me llamó? Did somebody call me? Did someone call me? Si alguien te llamó. Yes, somebody called you. Yes, someone called you. ¿Quién me llamó? You could call me a GPS. How manyBA? ¿Quién me llamó? Who called me? What did somebody call me? Who called me? What did somebody call me? Juan te llamó. Juan called you Llámele para atrás Call him back Hola Juan Hello John ¿Te puedo llamar Fred? ¿Te puedo llamar Fred? ¿Has llamado a Cristina todavía? Sí, la he llamado Yes, I have called her Yes, I have called her Yes, I have called her